Ya está funcionando. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Érase un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste le fue acusado como dilapidador de sus bienes. Llamóle pues y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Rinde cuentas de tu gestión, en adelante ya no podrás ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo, ¿qué haré? Pues mi Señor me quita la gerencia. Para acabar no valgo. Mendigar me causa vergüenza. Mas ya sé lo que he de hacer para que una vez removido de mi gerencia, haya quienes me reciban en su casa. Llamó pues a cada uno de los deudores de su amo, y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi Señor? Y éste le respondió, cien barriles de aceite. Dijole, toma tu escritura, siéntate luego y escriba cincuenta. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, cien cargas de trigo. Dijole, toma tu obligación y escribe ochenta. Y alabó el amo a este mayordomo infiel por su previsión, porque los hijos de este siglo son en sus negocios más sagaces que los hijos de la luz. Así os digo yo a vosotros, hacéos amigos con el iniquo dinero, para que cuando él os faltare, aquellos os reciban en las eternas moradas. Palabra de Dios, alabanza a Dios Cristo. Por las palabras del Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Sentados. El Evangelio es de San Lucas capítulo 16, versículo del 1 al 9. Para los que quieran después reconfirmar con sus Biblias en sus casas. La epístola es del apóstol San Pablo a los romanos, en su capítulo 8, versículos del 12 al 17, y dice así. Hermanos, nada debemos a la carne para que vivamos según la carne. Si vivís según la carne, moriréis. Mas si con el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne, viviréis. Todos cuantos se dejan guiar por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. No habéis recibido el Espíritu de servidumbre, para obrar todavía con temor. Habéis recibido el Espíritu de adopción de hijos, en virtud del cual clamamos Abba, Padre. El mismo Espíritu testifica a una con nuestro Espíritu, que somos hijos de Dios. Hijos, luego herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Si empezamos por la última parte de la epístola, el Espíritu testifica a una con nuestro Espíritu, que somos hijos de Dios, hijos luego herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. En el momento del sacramento del bautismo, nosotros somos perdonados del pecado original y quedamos limpios. Después del bautismo, quedamos regresados al estado de Adán y Eva antes de la caída. Pero hay una frase en latín que dice Natura vulnerata non deleta. La naturaleza ha sido herida, pero no destruida. Y a través de esto, aunque con el bautismo hemos quedado restituidos al estado original de Adán y Eva, también somos injertados en el cuerpo místico de Cristo. Pasamos a ser células vivas del cuerpo místico de Cristo. y por lo mismo participantes de la obra de Cristo. Esa es la razón por la cual seguimos en este mundo material, caminando, trabajando, y ya que la naturaleza ha sido herida, pero no destruida, nosotros al ser una sola cosa con Cristo nuestro Señor, con Jesucristo nuestro Señor, participamos en su obra redentora. la iglesia, cuerpo místico de Cristo, está de alguna manera, padeciendo lo mismo que Cristo padeció. Y así como Jesucristo, nuestro Señor, el Verbo encarnado, en las purísimas entrañas de la Inmaculada, siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, nosotros, al formar parte del cuerpo místico, participamos de toda esa obra redentora. Y seguimos aquí, para restaurar totalmente en el cuerpo místico de Cristo, la herida que dejó el pecado. natura vulnerata non deleta, la naturaleza ha sido herida, pero no destruida. Al ser injertados, en el cuerpo místico de Cristo, participamos inmediatamente, de la presencia inundadora, de la Trinidad dentro de nosotros. Tenemos acceso consciente, a conectarnos, con la presencia moradora de Dios en nosotros, la Santísima Trinidad. Desde el momento en que estamos bautizados, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Se une, el Espíritu Santo, con el Espíritu, con el Espíritu, con el Espíritu humano. Y a través, de ese proceso de la Iglesia, la gracia de Dios, porque todo es por gracia, nada por merecimiento propio, se nos hace partícipes, junto con el Espíritu Santo. Lo ideal, es que el cristiano, a través de sus padres, primeramente, esencialmente, y, como lo más importante, los hijos, deben de ser educados, cristianamente, por los padres. Ya que la doctrina, pasa de boca a oído, de maestro a discípulo, y de padres a hijos. La primera escuela, que tiene el cristiano, es su propia casa. Obviamente, esto, nobleza obliga, a los padres, a estar, muy informados, en la doctrina cristiana, muy instruidos, en la doctrina cristiana, para poder ser, el fundamento cotidiano, de enseñanza, de palabra, y obra, en sus hijos. Y de esta manera, el Espíritu Santo, va, inundándonos, cada vez más, de su presencia, y a través, del buen comportamiento, desde que somos pequeños, la educación, la educación, la palabra educar, viene del latín, educere, que significa, sacar lo mejor, del interior, de la persona. Si ya, a través del sacramento, del bautismo, tenemos, el Espíritu Santo, morando en nosotros, habitándonos, el Espíritu Santo, entonces, se ha, preparado en nosotros, para volverse, el maestro interior, que nos ha de guiar, que ha de ser, nuestra luz, para poder ser, luz del mundo, junto con Jesucristo, nuestro Señor. Y esto, esta presencia divina, del Espíritu Santo, en nosotros, es el que nos hace, que podamos, clamar, con todo el corazón, con todo el amor, con toda la entrega, con toda la rendición, de nuestra parte, Abba, nos da, la autoridad, el derecho, de decirle a Dios, Papá, Padre, como Cristo, le llamó. Solamente, estando unidos, en Cristo, siendo una sola, cosa, con Jesucristo, le podemos, llamar, a Dios, Padre, como Cristo, le llamó. Porque, al estar unidos, con Jesucristo, en su cuerpo, místico, y esta plenitud, se realiza, cada vez, que venimos, al santo sacrificio, de la misa, donde, toda la plenitud, del vuelvo, encarnado, manifestando su, toda su expresión, de su misión, redentora, en la cruz, nos hace partícipes, nos hace partícipes, de su vida, de su obra, de su palabra, de su enseñanza, de sus milagros, de sus bendiciones, de su, de la institución, de la Eucaristía, de la pasión, muerte, en la cruz, resurrección, y ascensión gloriosa, a los cielos. Por lo tanto, solo, permaneciendo, en Cristo Jesús, nuestro Señor, es como, tener la certeza, de que, somos, herederos, somos, hijos, primero, en Jesucristo, somos, hijos, en el Hijo, participamos, en el Hijo, de Dios, Jesucristo, por el bautismo, y por los demás, sacramentos, formamos, parte, de la vida, de la iglesia, que al mismo tiempo, que es el cuerpo, místico de Cristo, al mismo tiempo, místicamente, somos, la esposa, del Cordero, y entonces, no solamente, somos, hijos, de Dios, sino, también, al tener, la filiación, en Jesucristo, nuestro Señor, somos, herederos, y somos, coherederos, de Cristo, de tal manera, que, lo que el Padre, le ha entregado, al Hijo, como Verbo, Encarnado, Redentor, lo entrega, al mismo tiempo, a todos nosotros, a su cuerpo, místico, a la iglesia, por eso, nada, debemos, a la carne, para vivir, según, la carne, a causa, del pecado, original, el castigo, o las, consecuencias, generadas, por la misma, desobediencia, que hicimos, a Dios, en Adán y Eva, fue, el que, fuésemos, sacados, del paraíso, y nos, fuesen, entregadas, estas, vestiduras, de piel, estas, vestiduras, de carne, humana, y fuésemos, puestos, en estos, mundos, materiales, en este mundo, en este planeta, que, también, fue, arrastrado, junto, con toda la creación, que era, y participaba, de la gracia, de Adán, y Eva, no caídos, al caer, Adán y Eva, arrastraron, consigo, a toda la creación, la creación, participa, de los errores, del ser humano, la creación, de por sí, ella, obedece, a Dios, pero, sufre, y grita, y clama, al creador, como en dolores, del parto, toda la creación, esperando, la aparición, de los hijos, de Dios, en el hijo, Jesucristo, para que, una vez, que retornemos, a la gracia, original, del Adán, no caído, e inclusive, más allá, del Adán, redimido, y perfeccionado, por, la obra, redentora, de nuestro Señor, Jesucristo, la naturaleza, pueda sujetarse, definitivamente, en todo, y que Dios, sea, Dios, en todos, y en todos, para toda la eternidad, por lo tanto, nosotros, antes de ser, sacados, del paraíso, y puestos, en esta dimensión, de la carne, y a través, del pecado, nos desconectamos, de la gracia, original, que hacía, que Adán, y Eva, se alimentaran, de, la ciencia, infusa, que Dios, les daba, con la desobediencia, se realizó, esa desconexión, terrible, que nos puso, en esta situación, en la que, nos hemos, encontrado, y seguimos, aquí, por nuestra, propia voluntad, y que el camino, para volver, y retornar, al estado, primordial, que Dios, trazó, para la humanidad, ha sido, entregado, por el Padre, celestial, al hombre, primero, a través, de, los patriarcas, Abraham, Isaac, y Jacob, luego, a través, de los profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, y otros profetas más, y luego, llegada, la cúspida, de los tiempos, envió, el Padre, celestial, a su hijo, nacido, de mujer, que se hizo, en todo, semejante, a nosotros, menos, en el pecado, para ser, camino, de retorno, al Padre, verdad, que nos, quita, la mentira, del pecado, original, y vida, que se convierte, en una vida, más allá, de esta vida, y que es, eterna, entonces, si éramos, en un principio, Adán y Eva, en Adán y Eva, éramos seres, profundamente, espirituales, profundamente, conectados, a la gracia, de Dios, la carne, fue, como una, consecuencia, para venir, a este mundo, a corregir, nuestros errores, hacer, conversión, arrepentimiento, penitencia, corrección, nada, pues, entonces, amados hermanos, le debemos, a la carne, nada, le debemos, a la carne, la carne, nos aprisiona, con su naturaleza, caída, la carne, nos aprisiona, con sus, sus instintos, con sus pasiones, lo que se llama, en hebreo, la yetser hará, la inclinación, al mal, estamos, sujetos, a estas, a esta gobernación, de lo que es, la carne, la carne, nos arrastra, a los instintos, la carne, nos arrastra, a las pasiones, la carne, nos limita, es nuestro, es nuestro, este cuerpo, es nuestra cárcel, es nuestra prisión, entonces, nada, debemos a la carne, para vivir, según la carne, si viví, según la carne, moriréis, quien vive, nada más, para satisfacer, la carne, al morir, no tiene, nada, que llevarse, al morir, no tiene, nada, que presentarle, a Dios, por eso, dice aquí, si viví, según la carne, moriréis, mas, si con el espíritu, hacéis morir, las obras de la carne, viviréis, tenemos, la, voluntad, que ya les he hablado, en muchas homilías, Dios, nos ha regalado, de su divina voluntad, una partícula, de su voluntad, para poder actuar, y nuestra voluntad, siempre, tiene, como esencia, como alma, la voluntad de Dios, pero nosotros, como seres conscientes, debemos, hacer uso, del segundo don, que Dios nos dio, que es, el albedrío, la capacidad, de decidir, la capacidad, de elegir, la capacidad, de actuar, la capacidad, de hacerlo, y entonces, desde, la conciencia, y el albedrío, elegir, sumergirnos, en las profundidades, de nuestra propia, voluntad, para encontrar, en las profundidades, de la misma, cuál, es la voluntad, de Dios, para nosotros, para nosotros, toda la escritura, nos habla, de cuál es, la voluntad, de Dios, para nosotros, todo el antiguo, testamento, nos habla, del gran, don, y el hecho, de que el Padre, celestial, de que Dios, siempre, ha estado, buscando, la manera, de que a su criatura, amada, y perfecta, como él la creó, el hombre, vuelva a él, y nos ha hablado, de muchas maneras, dando manifestaciones, de muchas maneras, en el antiguo, testamento, y luego, a través, de su hijo, Jesucristo, y lo sigue haciendo, a través, de Jesucristo, en la iglesia, en su eucaristía, haciendo siempre, el intento, de que el hombre, vuelva a él, de que retornemos, a él, y siempre, en un acto, de infinito amor, sin trastocar, la voluntad, que nos dio, para actuar, y el albedrío, que nos dio, para elegir, porque él, no creó, títeres, no creó, robots, creó, seres libres, y sujetó, la libertad, de todas las demás, criaturas, a la libertad, del hombre, toda la creación, era libre, en Adán, y Eva, antes de la caída, las criaturas, no tienen, albedrío, no tienen, la capacidad, de elegir, y la voluntad, de las criaturas, es siempre, someterse, a su creador, a través, de las leyes, impuestas, pero, cuando el hombre, desobedeció, en el paraíso, entonces, esas leyes, bajaron, de frecuencia, esas leyes, fueron, distorsionadas, fueron, trastocadas, nunca, modificadas, obviamente, pero, sí, trastocadas, y así, como les acabo, de indicar, que toda la creación, su voluntad, la voluntad, de las criaturas, estaba, injerta, en la voluntad, libre, de Adán, al caer, Adán, arrastró, consigo, a toda la creación, pero, para poder, restituirse, la misma creación, necesita, Adán, Jabá, Adán y Eva, o sea, toda la raza humana, que regresemos, a él, por, libre, y, consciente, elección, y actuar, esa libertad, de volver a él, con, la conciencia, de que nuestra voluntad, si nosotros, lo queremos, puede ser, inundada, nunca invadida, pero, sí, inundada, informada, o sea, que la voluntad, de Dios, nos llene, y ese, acto, de, regalarnos, nuevamente, su divina, voluntad, sin violar, nuestro libre albedrío, se da, precisamente, en el sacramento, del bautismo, al venir, el Espíritu Santo, a nosotros, en el sacramento, del bautismo, junto, con ese, divino Espíritu Santo, somos, inundados, de la voluntad, divina, que viene, en nuestro, apoyo, que viene, en nuestro, sustento, para que nuestra, voluntad, se vuelva, poderosa, y en cierta, forma, omnipotente, para poder, retornar, a Dios, solo, tenemos, que, elegir, y actuar, entonces, es, denigrar, en cierta, forma, el don, recibido, en el bautismo, cuando, nosotros, olvidándonos, de esto, o, porque, no, nos lo han, enseñado, en la iglesia, los ministros, del Señor, que, desgraciadamente, estamos, en un tiempo, de, renegación, religiosa, espiritual, pues, aún así, eso no es una disculpa, ya que la ignorancia, de las leyes, no nos exime, de ellas, entonces, cuando nos olvidamos, cuando, dejamos, que la naturaleza, carnal, robe, totalmente, nuestra atención, absorba, totalmente, nuestra intención, que, todos, nosotros, quedamos, totalmente, sometidos, a la naturaleza, de las cosas, de la carne, que, no solamente, tienen que ver, con los instintos, y pasiones, del cuerpo, sino, con las emociones, que se correlacionan, con el cuerpo, y sus instintos, y los pensamientos, que se correlacionan, con las emociones, y los instintos corporales, estamos, en cierta forma, porque lo hacemos, aunque parece, que de manera inconsciente, no tanto, porque pecamos, porque queremos, porque caemos, porque queremos, porque desobedecemos, el mandamiento divino, porque queremos, cuando la voluntad, de Dios, nos ha sido expresada, de una manera, maravillosa, a través, de toda, la doctrina, de Dios, expresada, a través, del antiguo, y del nuevo, testamento, de muchas, y variadas, formas, Dios, nos ha dicho, lo que tenemos, que hacer, inclusive, nos ha sugerido, que pensamientos, tener, y que emociones, sentir, para que, la inundación, de la voluntad, divina, el Espíritu Santo, pueda, actuar, en nosotros, y fortalecernos, como hijos, de Dios, que somos, si vivís, según la carne, moriréis, mas, si con el Espíritu, hacéis morir, las obras de la carne, viviréis, cuando dejamos, que el Espíritu Santo, sea nuestro Maestro, interior, y nos guíe, ustedes, yo los invito, a que hagan la prueba, esfuércense, vamos a esforzarnos, durante una semana, a, tratar de, obedecer a Dios, lo mejor, que podamos, obviamente, que quizás, en estas, en estas homilías, los que ven el canal, hay personas, que entran, de primera vez, a verlo, y por eso, lo hablo, démonos, una semana, de practicar, un, lo más que se pueda, apegado, a la voluntad de Dios, ya conocemos, los mandamientos, la mayoría, de alguna, o de otra manera, sabemos, lo que, nuestro Señor, Jesucristo, nos ha enseñado, y nos enseña, lo que, nos ha explicado, la iglesia, respecto, a la palabra, de Jesús, y al Antiguo Testamento, vamos a tratar, de llevar a la práctica, durante una semana, a hacer el esfuerzo, profundo, verdadero, de veras, desde la voluntad, de hacerlo, y la elección, de hacerlo mejor, y van a ver, qué bonito, se siente, después, de una semana, porque, nuestros sueños, se vuelve más tranquilo, muchas cosas, empiezan a ser transformadas, porque, es, muy hermoso, vivir con la conciencia, tranquila, y en la medida, en que podamos, saborear, lo que es, sentirse, con la conciencia, tranquila, poco a poco, seremos, fortalecidos, por el Espíritu Santo, y cada vez, actuaremos, más, como hijos de Dios, y cada día, empezaremos, a sentir a Dios, más, y más, y más, como Padre, de amor y caridad, y vamos a entender, muchas cosas, realmente, cuando lo vivimos así, créanme, se los digo, por experiencia, llega un momento, en que, cuando uno, tiene esas experiencias, de una conciencia, tranquila, sobre todo, cuando muchas veces, hemos pecado, gravemente, y es una experiencia, de todos, inclusive mía, cuando hemos pecado, gravemente, pero, hemos reconocido, nuestros errores, nos volvemos, hacia Dios, en conversión, en arrepentimiento, en oración, en humildad, en penitencia, y poco a poco, forzándonos, con nuestra propia, voluntad, a nosotros mismos, a obedecer, a orar, a corregir, y amar a Dios, después, de mucho tiempo, se percibe a Dios, como un Padre, de infinita caridad, como un Padre, de infinito amor, inclusive, llega un momento, en que sentimos, a Dios, más allá, de su misma justicia, y a veces, nos preguntaremos, será que Dios, realmente, me quiere castigar, o será que Dios, quiere castigar, a los hombres, y nos vamos, a dar cuenta, de que no, que no, porque la voluntad, de Dios, es que todos, los hombres, se salven, y vengan, al conocimiento, de la verdad, y es, solamente, dejando, que el Espíritu Santo, se vuelva, el maestro interior, que entonces, nuestros pensamientos, serán, enriquecidos, purificados, limpiados, y recibiremos, el regalo, de mejores pensamientos, de parte, del Espíritu Santo, y eso, hará, que nuestro corazón, nuestros sentimientos, y emociones, se vayan, a un nivel, de amor, tendremos, niveles, de comprensión, de las sagradas, escrituras, y del Santo Evangelio, que ni siquiera, podemos imaginarnos, a qué altura, de entendimiento, podemos llegar, si dejamos, que el Espíritu Santo, nos guíe, que el Espíritu Santo, nos lleve, porque el Espíritu Santo, es, la voluntad, de Dios, para nosotros, a través, de las indicaciones, de doctrina, y enseñanza, tanto, del Antiguo, como del Nuevo Testamento, y cómo, podemos pensar, que la voluntad, de Dios, sea, algo negativo, para nosotros, como lo vemos, en las, en el introito, del tiempo, de la Epifanía, de los, de cerca, a la Navidad, yo, tengo, pensamientos, de paz, y no de odio, dice el Señor, la, para el hombre, Dios, tiene, pensamientos, de paz, y no de odio, y si nos ponemos, en el, torrente, de la voluntad divina, que nos viene, a través, del Espíritu Santo, vamos a ver, cómo va a ser, muy fácil, dominar, y, tener, pensamientos, santos, dejar, destruir, las emociones, negativas, y que nuestro corazón, se llene, de sentimientos, y emociones, positivas, y, de esta manera, tendremos, una fuerza, y un poder, de voluntad, omnipotente, si, a nuestro nivel, para actuar, de la forma, conveniente, en nuestra vida, para hablar, para obrar, solo, conforme, al amor, de Dios, y, por las noches, cuando vayamos, al sueño, sentiremos, nuestra conciencia, tranquila, los invito, a que lo hagan, durante, una semana, y verán, que hermoso, se siente, cuando sienten, la conciencia, tranquila, todos, cuantos, se dejan, guiar, por el Espíritu, de Dios, son, hijos, de Dios, ¿por qué? Porque por el bautismo, nosotros, hemos recibido, al Espíritu Santo, con la confirmación, la intensidad, de la presencia, del Espíritu Santo, en nosotros, se, se fortalece, se acrecienta, se multiplica, al ciento, por uno, o al mil, por uno, haciendo, que el confirmado, pueda, confesar su fe, y demostrar, que es, hijo de Dios, de palabra, y de obra, entonces, si nos dejamos, guiar, del Espíritu Santo, cada vez, el Espíritu Santo, nos convencerá, en orden al pecado, en orden a la justicia, y en orden a la verdad, pero, también, nos dará, a conocer, y a entender, cómo, y por qué, somos, hijos de Dios, hará, que en nosotros, se desarrolle, un amor, verdadero, por Dios, un amor, que va a salir, de los niveles, de un amor, falso, nivel de amor, primero, el esclavo, ama, en cierta forma, a su patrón, pues, porque está esclavizado, y le conviene, ese amor, es un amor, falso, porque es un amor, que está lleno, de temor, está lleno, de miedo, el amor, el esclavo, no puede amar, con sinceridad, a su patrón, porque al fin, y al cabo, ese esclavo, está obligado, a servir, está obligado, a obedecer, está obligado, a hacer, está obligado, a cumplir, es un amor, por decirlo así, pero es temor, es miedo, es temor, bien, si de pronto, el patrón, es llamado, es llamado, al esclavo, llama al esclavo, y le dice, te voy a dar, un cierto nivel, de libertad, ya no vas, a ser, esclavo, peón, sirviente, ahora, te voy a convertir, en un mayordomo, ya va a depender, de ti, como esclavo, si te ganas, mi confianza, y en la medida, que te ganes, mi confianza, yo te trataré, yo te corresponderé, quizá, con el paso, del tiempo, aquel mayordomo, empiece, a través, de su comportamiento, correcto, se gane, la confianza, de su patrón, y quizá, con el paso, de mucho tiempo, aquel mayordomo, se vuelva, de las confianzas, del patrón, y a lo mejor, se empieza, a ganar, el cariño, y el aprecio, del patrón, y quizá, también, el mayordomo, empieza, a sentir, un cierto, tipo, de amor, o de cariño, con agradecimiento, a su patrón, pero, todavía, esa relación, está, manchada, de temor, está, manchada, de algo, de desconfianza, ya que, con fallas, o equivocaciones, el patrón, puede perderle, la confianza, al mayordomo, y el amor, que le tenía, o el cariño, que estaba surgiendo, se puede detener, porque, el patrón, el dueño, de la hacienda, no trata, igual al esclavo, que al mayordomo, sin embargo, al hijo, aquel, que va a heredar, la hacienda, aquel, que cuando muera, va a ser dueño, de todas, sus propiedades, y de todas, sus cosas, y de toda, su herencia, el padre, lo ama, incondicionalmente, el padre, a pesar, de los errores, y las equivocaciones, del hijo, lo ama, si lo corrige, si lo, lo endereza, si lo sanciona, pero todo, desde un amor, y el hijo, a pesar, de sus equivocaciones, y a veces, de sus desobediencias, siempre, tiene la certeza, de que es, amado, profundamente, por su padre, y quizá, muchas veces, aquel hijo, abusa, del amor, de su padre, o de su madre, y comete, conscientemente, graves errores, pero sabe, que al final, por ser su padre, o por ser su madre, alguna misericordia, tendrá, pues aquí, nos dice hoy, la epístola, de San Pablo, no habéis recibido, el espíritu, de servidumbre, para obrar, todavía, con temor, al bautizarte, no has recibido, el espíritu, de servidumbre, Dios, cuando te bautizaste, Dios, no te llamó, para que fueras, su esclavo, para que le tengas miedo, ni siquiera, te llamó, para que fueras, su mayordomo, o su trabajador, de las confianzas, para que le tengas miedo, te llamó, para que fueras, su hijo, en el bautismo, te convertiste, en su hijo, sin importar, tus errores, y tus pecados, en el bautismo, te ha perdonado, todo, y, potencialmente, ya que en el bautismo, vienen, en potencia, los otros, seis sacramentos, entre ellos, el sacramento, de la penitencia, podría decir, que en el bautismo, ya, se te ha incluido, el perdón, de tus pecados, que vas a tener después, tus errores, y tus equivocaciones, porque, porque al hecho, de estar bautizado, te da derecho, a que puedas recibir, la misericordia, de Dios, a través, de la absolución, sacramental, en cierta forma, ya, te han sido, perdonados, inclusive, tus pecados, cometidos, después del bautismo, entiéndase, claramente, el hecho, de que en potencia, en el bautismo, ya está el sacramento, de la penitencia, te da acceso, a que puedas, ser absuelto, no quiere decir, que con el bautismo, se te perdonan, los pecados, que cometas, después, de bautizarte, no, pero, en cierta forma, ya está garantizada, la misericordia, para ti, en el sacramento, de la penitencia, si tú, te arrepientes, si tú, te conviertes, si tú, te vuelves a Dios, en arrepentimiento, en penitencia, en oración, en sacrificio, y sobre todo, en corrección, en cambio de vida, que es la mejor adoración, que le puedes dar a Dios, porque los adores, los adoradores, que Dios busca, han de adorarlo, en espíritu, y en verdad, en espíritu, y en verdad, es la mejor adoración, que le podemos hacer a Dios, es vivir, su santa, y divina voluntad, hacer, su santa, y divina voluntad, porque no todo, el que me dice, señor, señor, entrará en el reino, de los cielos, sino el que hace, la voluntad, de mi padre, si no hacemos, la voluntad, del padre, en toda nuestra vida, de nada, nos sirve, la misa, y los demás, sacramentos, si no vivimos, la voluntad, del padre, de día, y de noche, y esto, sin importar, si somos, eclesiásticos, o seglares, entonces, no se nos dio, en el bautismo, no habéis recibido, el espíritu, de servidumbre, para obrar, todavía, con temor, sino que, en el bautismo, habéis recibido, el espíritu, de adopción, de hijos, Dios te llamó, de la nada, que eras, de un ser digno, del infierno, Dios te llamó, para que fueras, su hijo, Dios te llamó, para que seas, su hijo, habéis recibido, el espíritu, de adopción, de hijos, en virtud, del cual, clamamos, Abba, padre, Dios te llamó, no para que le, no para que le digas, patrón, ni siquiera, para que le digas, señor, como el mayordomo, sino para que le digas, padre, como el más amante, de los hijos, el mismo espíritu, en nosotros, testifica, a una, con nuestro espíritu, que somos, hijos de Dios, el espíritu, santo, si hacemos, la divina voluntad, de Dios, el espíritu, santo, mismo, nos defenderá, y dirá, este es, hijo de Dios, este es, hijo de Dios, el mismo espíritu, testifica, no a una, con nuestro espíritu, que somos, hijos de Dios, hijos, luego, herederos, y herederos, de Dios, y coherederos, de Cristo, y coherederos, de Cristo, en este mundo, cuando un padre, va a heredar, a sus muchos hijos, por lo regular, escoge, al mayor, para que sea, la albacea, de los demás, y que quisiera, un padre, digamos, si es que, pudiéramos, encontrar, en esta tierra, un padre, que trate, de asemejarse, al padre celestial, trataría, de dejar, su herencia, de tal manera, que todos, sus demás hijos, fueran beneficiados, y alcanzaran, la misma felicidad, que el que escogió, para heredero principal, y albacea, de los demás, en esta tierra, por la imperfección, del hombre, es imposible, mas en el cielo, no es así, en el cielo, Dios quiere, heredar, a sus hijos, pero hereda, en el, en su hijo, Jesucristo, la única condición, que pide, es que, todos los hijos, o sea, toda la iglesia, es decir, todos los creyentes, seamos, unos en uno, en Jesucristo, y el Padre, ha decretado, que lo, que la herencia, del hijo, único, amado, y eterno, Jesucristo, el Señor, es la herencia, para todos, sus hijos, no lo dice, la parábola, del, de aquel, que salió, aquel, que salió, a contratar, para que fueran, a trabajar, en su campo, a uno, los contrató, a las seis, de la mañana, por un denario, a otro, los contrató, a las diez, y no les dijo, cuánto, les iba a dar, a otro, los contrató, a las tres, de la tarde, y tampoco, les dijo, cuánto, les iba a dar, y a uno, lo contrató, ya casi, a las cinco, de la tarde, para que saliera, a las seis, de la tarde, una hora antes, y tampoco, le dijo, cuánto, le iba a dar, cuando empezó, a pagarles, el, el, mayordomo, les dijo, el patrón, empieza a pagarles, empieza, por pagarle, al que trabajó, una hora, y así, hasta que, les pagues, a los que llegaron, a las seis, de la mañana, y cuando, los que llegaron, a las seis, de la mañana, a las doce, del día, a las nueve, de la mañana, a las dos, a las tres, de la tarde, vieron, que, el, que se le pagaba, un denario, al que solo, había trabajado, una hora, quisieron, reclamarle, al patrón, porque, le pagas, a él, un denario, si solo, trabajó, una hora, y a nosotros, que trabajamos, más, y sobre todo, los de la mañana, dijeron, y nosotros, que nos hemos, pregado, todo el día, creo, que nos debería, hacer más, y dijo, él, acaso, no me contraté, con ustedes, por un denario, acaso, no soy dueño, de lo mío, acaso, me van a juzgar, ustedes, porque yo, soy bueno, así Dios, en este día, en esta, en esta misa, a los hijos, Dios, quiere darles, el cielo, Dios, le da el cielo, a un San Francisco, de Asís, pero el mismo cielo, que le da, un San Francisco, de Asís, se lo da, a una madre, que ha cumplido, con sus obligaciones, en la tierra, a un padre, que ha cumplido, con sus obligaciones, en la tierra, a una persona, que quizá, nunca fue conocida, en la vida, por allá, un hombre, una mujer, que vivieron, por allá, en la montaña, en el rancho, que vivieron, y trataron, de servir, y glorificar a Dios, con todo su corazón, con toda su fe, con todo su amor, y que no son, reconocidos por nadie, y que nunca serán, canonizados, como santos, que sabemos, si a esos, inclusive, a muchos, que trabajan una hora, a muchos, que casi, al final de su vida, después de haber sido, borrachos, mujeriegos, asesinos, violadores, pederastas, sacrílegos, que se arrepientan, vuelvo a decir, que se arrepientan, quizá, que sabemos, si algunos de esos, que a pesar, de haber llevado, una vida, perversa, como San Agustín, al final, de su vida, encuentran a Dios, y se arrepienten, Dios, les va a dar, el mismo cielo, que le da, al seráfico, padre, San Francisco, de Asís, o a San Juan, Bautista, al fin, Dios, es dueño, de su cielo, y dueño, de su reino, y dueño, de su creación, y dueño, de nosotros, y nosotros, que fuimos, llamados, para sus hijos, debemos, de tener, la certeza, de que, la voluntad, de Dios, para cada uno, es perfecta, la voluntad, de Dios, para cada uno, al ser sus hijos, y al obedecer, es perfecta, cuando, cuando venga, el final, unos, con la muerte, y después, de la resurrección, final, con el juicio, universal, no importa, si son, de los 144,000, judíos, que serán, preservados, para la finalidad, de los tiempos, y que volverán, a Cristo, porque no todos, los judíos, volverán, o quizá, de esos cientos, de miles, de almas, como dice, San Juan, evangelista, en el apocalipsis, y después, de aquellos, 144,000, escogidos, vi, una muchedumbre, que no podía, contarse, de todo, pueblo, y nación, y en esa hora, cuando Dios, entregue, su reino, a sus criaturas, para el ser, el rey eterno, por toda la eternidad, nos vamos, a dar cuenta, de que cada, alma, va a recibir, el cielo, la plenitud, que lo llene, a cada alma, que se haya salvado, sin importar, cómo, hayan alcanzado, su salvación, eterna, esa es la grandeza, de Dios, esa es la grandeza, del Espíritu Santo, porque en la iglesia, todos hemos sido, llamados, por el Espíritu Santo, y claman nosotros, que somos, hijos de Dios, hijos, luego herederos, herederos, herederos de Dios, y coherederos, de Cristo, por eso, la misma, el mismo evangelio, de hoy, nos da la clave, tenemos que ser, prudentes, y astutos, como las serpientes, pero puros, y sencillos, como las palomas, si sabemos, por eso, este, este, padre de familias, como dice, el evangelio, en aquel tiempo, dijo Jesús, a sus discípulos, esta parábola, era si un hombre rico, que tenía un mayordomo, y este le fue cruzado, como dilapidador, de sus bienes, llamó, y le dijo, que es esto, que oigo de ti, rinde cuentas, de tu gestión, en adelante, ya no podrás ser, mi mayordomo, a ese padre, hubiera obrado, de otra manera, si hubiera sido, uno de sus hijos, el que hubiera, dilapidado, sus bienes, ya lo vimos, el, este hombre, que al mayordomo, le dice, ya me enteré, de que estás, dilapidando, mis bienes, y el, y has abusado, del puesto, en el que te puse, te vas a ir, haz tus cuentas, para pagarte, lo que te debo, porque te vas, ya no tienes, este trabajo, sin embargo, sin embargo, el padre, el hijo pródigo, que le dio, su herencia, y que dilapidó, toda su herencia, como lo recibió, con amor, y misericordia, díguense bien, el evangelio de hoy, nos hace, tomar conciencia, de que somos hijos, entonces, el mayordomo, se dijo, que haré, pues mi señor, me quita la gerencia, para acabar, no valgo, mendigar, me causa vergüenza, mas yo sé, lo que he de hacer, para que una vez, removido de mi gerencia, haya quienes, me reciban, en su casa, no daba paso, sin guarache, llamó pues, a cada uno, de los deudores, de su amo, y le dijo al primero, cuánto le debes, a mi señor, y este respondió, cien barriles de aceite, dijo, le toma tu escritura, siéntate luego, y escribe cincuenta, después dijo a otro, y tú cuánto debes, y él respondió, cien cargas de trigo, dijo, toma tu obligación, y escribe ochenta, y alabó el amo, a este mayordomo infiel, por su previsión, porque los hijos, de este siglo, son en sus negocios, más sagaces, que los hijos, de la luz, así, como tenemos, tanta astucia, para las cosas, del mundo, así, como tenemos, somos tan mañosos, para pecar, somos tan mañosos, para engañar, somos tan mañosos, para enviciarnos, somos tan mañosos, para ofender a Dios, y aquí, me refiero, a toda la humanidad, sin excluir, ni obispos, ni papas, ni cardenales, ni sacerdotes, ni religiosos, ni fieles, ni del mundo, somos bien mañosos, tenemos, la maldita astucia, de la serpiente, para pecar, y pecar, y pecar, seguimos, compartiendo, la astucia, de la serpiente, para pecar, y pecamos, de tal manera, que siempre, quedamos inocentes, ante los demás, que tristeza, no, sin embargo, si usáramos, toda esta, esta astucia, para aprender, a usar, esa astucia, esa prudencia, de la serpiente, con esto mismo, esta es la única manera, en que los hijos, de Dios, en que los hijos, de Adán, en que los hijos, de la iglesia, en que los hijos, de María Santísima, por el hecho, de estar bautizados, y ser cuerpo místico, de Cristo, y por lo tanto, también hijos de María, es la única manera, de pisarle, la cabeza, a la serpiente, para que se cumpla, aquello de yo, pondré en amistad, entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer, entre tu descendencia, y la descendencia, de la mujer, cual mujer, María, cuando nosotros, usamos, la astucia, de la serpiente, la prudencia, de la serpiente, para vencer, nuestros vicios, para hacer, negocios celestiales, para comprar, el cielo, aun si somos, gente muy adinerada, o gente, muy poderosa, o gente, muy famosa, si usaran, su astucia, su astucia, serpentinia, si usaran, la astucia, de la serpiente, y usaran, la prudencia, de la serpiente, para ganar el cielo, podrían, robar el cielo, podríamos, robarnos el cielo, si toda esa astucia, que usamos, para nuestras, malditas, mañas, con las que pecamos, y ofendemos a Dios, las usáramos, esas astucias, esas prudencias, las usáramos, para realmente, buscar nuestra salvación, eterna, haríamos cosas, grandiosas, hermosas, pero para hacerlo, pisemosle a la serpiente, la cabeza, usando su propia astucia, para vencerla, usando su propia prudencia, para vencerla, y que nuestros pensamientos, palabras, sentimientos, y acciones, estén siempre, muy cuidadosamente, injertados, en la, en la, inocencia, y en la pureza, de la paloma, será por eso, que, yoná, la paloma, que se posó, sobre la cabeza, de Jesús, nuestro Señor, en el, en el bautismo, cuando salió, de cuando salió, de las aguas, del Jordán, ahí con San Juan Bautista, será, que eso se representa, que eso representa, porque en el momento, en que Jesús, fue bautizado, de alguna manera, en ese momento, estaba significando, como ahogar, como ahogar, en las aguas, del bautismo, el instinto, del pecado, Dios, Jesús no lo tenía, pero lo hizo, para mostrarnos, y al mismo tiempo, aparece sobre él, yoná, la paloma, la pureza, la inocencia, la santidad, el Espíritu Santo, así por eso, Jesús nos dijo, sean astutos, como las serpientes, sean prudentes, como las serpientes, y pisan a la serpiente, con su propia astucia, apártense del pecado, pero sean, mansos, puros, inocentes, como la paloma, si, alabó el amo, este mayordomo, infiel, por su previsión, porque los hijos, de este siglo, son en sus negocios, más sagaces, que los hijos de la luz, así os digo yo, a vosotros, haceos amigos, con el inico dinero, para que cuando, él os falte, aquellos os reciban, en las eternas moradas, cuando hagamos, el bien, con el dinero, con las posesiones, que tenemos, porque no nada más, es riqueza de dinero, aquí Jesús, se refiere principalmente, a los ricos, a los poderosos, y a los famosos, pero, habemos, hay gente, que tiene riqueza, de, 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 de conocimiento, hay gente, que tiene riqueza, de ciencia, hay gente, que tiene riqueza, de dones, entonces, cada uno, según la riqueza, que tiene, podríamos, comprar el cielo, usando nuestras dones, capacidades, y riquezas, mentales, emocionales, o físicas, para comprar el cielo, ayudando a otros, apoyando a otros, ayudando a crecer a otros, ayudando a que el otro, tenga que comer, que tenga que vestir, que tenga que, que tenga oportunidades, porque entonces, esos, van a rogar, por Dios, a nosotros, van a decir, Dios, en agradecimiento, cuida a esa persona, que me ha ayudado, cuida a esa persona, que me ha apoyado, cuida a esa persona, que me ha dado, sus riquezas, hay muchas maneras, de comprar el cielo, con las riquezas, pues que Dios, nos dé la gracia, de poder, nos dé la gracia, de poner, de poder, llevar a cabo, esto, con, arrecuérdense, arrepentimiento, oración, hay que orar, el santo rosario, los 15 minutos, el santo sacrificio, de la misa, en la misa, vamos a adorar a Cristo, en la misa, vamos a adorar a Cristo, y hacer uno con Cristo, amados hermanos, si van a misa, y no adoran a Cristo, no han cumplido, el propósito, si ustedes, van a misa, y no comulgan, no están cumpliendo, el propósito, porque es en el santo sacrificio, donde se realiza, realmente, y plenamente, el ser, por el Espíritu Santo, una sola cosa, con Cristo, hijos de Dios, y por lo tanto, herederos, y al unirnos, con Cristo, en la Eucaristía, y mantenernos, unidos, cotidianamente, con Él, por la fe, de que Jesús, mora en nuestros corazones, a través de la oración, a través del comportamiento, a través de la obediencia, a través del arrepentimiento, constante, entonces, seremos, herederos, de lo que el Hijo de Dios, es heredero, que Dios nos conceda esto, que la Santísima Virgen, nos envuelva con su manto, para llevar a buen fin, este propósito, así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. donde dice finalizar.